A de pensar emoción, ya no hay nada que cansa, a la que se tira con la gente, porque no hay nada más. Y se lo vean los pescadores, de mente conocedora, que venía a dos cuantas, de la pila hasta la cola, el ejemplar más bonito, que han conocido todos. Con las fiestas de diciembre, los sueltan su paliza. Donde se encontró a su madre, y aquí no la conocía, su dueño cargue que libera, la tenía muy escondida. Amado en la carrera, pa' donde se desciende. 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 y así levanta el cabezo, nunca perdió la ventaja. Le llamé a la tercera, porque dije que era santa, nunca pensó que la hiciera con alguien igual de ganar, menos la María de Jorge con la que cuidaba. ¡Vamos! ¡Ahora!